Matajare nunca se irá Con mi laura por los laureles Que pargo soy el bicho Que nace de los claveles Lloran la luna, canta quebrantos Lágrimas bañan flores y campos Lloran los ríos y crecen los trigales El mundo en Matajare Está por cualquier esquina Y se presenta en el arsén Se reencarna en un poenco Y se pasea por Jerez Se ve verde como usted Voy camino del Armendro Las molleras hirviendo y las sacan los pies Solo quiero que me den Medicina y mucho ruido Si acaso un cardo también Ven así no voy a dormir Vaya sé que no me entere De aquí A ver A ver Diego ¡Es lo que queremos!